Un corte estilo de lo mío personal. Hay tiempos cortos, seguimos complaciendo. El hermano Donado y su patrona, ese tío. Oye, chiquito. Y el choco, eso es muy fuerte. Menos brazos, ese tío. Con el alcalde Pedrillo en la cabeza. ¡Ahí, qué hay! Un vestido. Y Luciano, el mejor quinto. ¡Puncho, no! ¡Puncho, no! ¡Aciadero! ¡Alevaro Rodríguez, el segundo! ¡Eremón! ¡Alevaro! Soledad. No sé lo que a mí me pasa cada vez que yo recuerdo. No sé lo que a mí me pasa cada vez que yo recuerdo. Es mi primer amor La que yo quería ya de mí se olvidó Es mi primer amor La que yo quería ya de mí se olvidó Decía que era imposible que no podíamos casarnos que no podíamos casarnos Decía que era imposible que no podíamos casarnos Y su padre se la llevó Y su padre se la llevó Me ha dejado solito Ahora, ¿qué hago yo? ¿Y si a mí me querían? ¿Por qué me negaron su amor? Y si a mí me querían, ¿por qué me negaron su amor? Ay, yo la quería tanto No la he podido olvidar Soledad Es lo que siento en mi pecho Es lo que siento en mi pecho Esta soledad Que me está matando Ay, 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 que me está matando Esa morena que está bien buena Esa morena que está bien buena Esa morena que está bien buena No me la voy a llevar No me la voy a llevar Esa morena que está bien buena Esa más más que está bien Wow Wow Vamos a darle a todo el mundo A darle a todo el mundo A cada vez que le vamos a dar Es un pedacito antes de las 3 de la mañana